Y muchos dicen que los benefician, así es que ahí está muy claro, pero ahora sí le ha tocado, le han oído en su misdita al equipo de Pachuca. El siguiente secreto de deportes está auspiciado por Cullers, sponsor oficial de tu pasión por el deporte. Las mejores jugadas, sin olvidar los momentos, el mejor lugar es el insulto de todos los partidos de fútbol en tu fútbol más cercano. Cullers, patrocinador oficial de tu pasión por el deporte. Y acaba el campeonato de Cacta Fuera contra Pumas, esto es el viernes, Viernes Santos, Monterrey contra Puebla, Rayos Blancos contra Pachuca, Cruz Azul contra Chivas, Santos contra San Luis, Atlas contra Jaguares, Coluca contra Estudiantes, Monal Castillo y América Atlante. Buen partido en el aspecto, ¿eh? Tu grito de gol está en Júrers, sponsor oficial de tu pasión por el deporte. El golel individual, pues Reina se mantiene al frente, convirtió 2, llegó a 11. Y Júrers Múlez también llegó a 9, mismos goles que lleva Rafa Márquez, Emanuel Villas se quedó con 8, lo mismo que Mancilla de Tigre. Y el porcentaje ya, con una caja descendida, está ya en la Liga de Centro para el próximo torneo, pero los que están ahí arriba, como veis, blancos y aguajes y atlas, van a cumplir para el próximo torneo.